Señal informativa, especial, las batallas de Julio Scherer. Bienvenido a este programa especial que Canal 44 y Señal informativa han preparado en honor del periodista mexicano Julio Scherer García y que hemos denominado las batallas de Scherer. México ha perdido sin duda a uno de sus más aguerridos periodistas, Julio Scherer García, el legendario director de Excelsior y aguerrido fundador de la revista Proceso, quien murió a los 88 años víctima de un choque escéptico. En noviembre de 2005, en el marco de la Feria Internacional del Libro, recibió un homenaje y el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. A continuación, la semblanza presentada durante la ceremonia. La sangre del político no es igual a la sangre del periodista. Corren por venas distintas y alimentan organismos distintos. No hay manera de unir sus torrentes sin envenenarlos. Julio Scherer García nació el 7 de abril de 1926 en la Ciudad de México. Cursó sus primeros estudios en el Colegio Alemán y la secundaria y preparatoria en el Colegio Jesuita Bachilleratos, antecedente del Instituto Patria. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, pero el destino le tenía deparado otros derroteros. Scherer cambió el estudio de las leyes por su pasión vital, el periodismo, al que llegó por la ruta larga. Inició como mandadero de la redacción hasta convertirse en el director de Excelsior en 1968, periódico que llegó a ser bajo su mando el mejor de América Latina. Excelsior de aquel tiempo no era cualquier periódico, era el periódico del país. Y es cuando Julio y el equipo abren la sección editorial. Su bautizo de fuego en la dirección de Excelsior fue sin lugar a dudas el trato que le dio al movimiento estudiantil de 1968. Exactamente un mes después de ser elegido, cuando estaba apenas tomando el pulso de la dirección, ocurrió el 2 de octubre de 1968, de modo que era un director novísimo. Los estudiantes pasaban frente a Excelsior y gritaban, prensa vendida, prensa vendida. Don Julio pudo encarar ese momento con la primera señal de entereza que se necesitaba. Pero al ver el modo en que Julio Scherer y su equipo, a ver la reacción de estos periodistas, los estudiantes cambiaron de opinión. El Excelsior de Scherer pronto se convirtió en la publicación de mayor influencia en el país. Una audacia que en esos días, en los años 60, por ejemplo, evidentemente no se veía. Una claridad de que las puertas debían de abrirse. Un atreverse a invitar a su periódico a las plumas más disidentes y con más proyecto también. Más valientes y gente de una sola pieza. El Excelsior de finales de los 60 se llevaba de calle al resto de los periódicos. Como consecuencia de su línea crítica y por sus opiniones a favor de la libertad de expresión, los ataques al Excelsior de Scherer no se hicieron esperar. Excelsior había adquirido una gran presencia política. Algunas de sus tesis molestaban a los empresarios. Echeverría los instigó a que hicieran lo que estaba a su alcance, que era no anunciarse en el periódico. El boicot de un grupo de empresarios para no anunciarse en el periódico. La invasión de terrenos en Paseos de Tasqueña, propiedad de la cooperativa de Excelsior. La traición de un grupo interno, resultado de una conspiración gubernamental. Y finalmente, el golpe a Excelsior el 8 de julio de 1976. Estos acontecimientos obligaron a Scherer y un grupo de periodistas a abandonar el edificio de Reforma 18. Al día siguiente que se salió todo el grupo, con Julio, recordemos la famosa foto con Julio Abel Quesada marchando por Reforma, yo entré al día siguiente y ese periódico en el que yo había transitado durante 22 años, estaba copado por gente vestida que de obreros, que de gente de máquinas, todos elementos extraños que a la legua se notaban que eran guaruras, apropiados del periódico. Evidentemente, en ese momento dejó de existir Excelsior. Este golpe a Excelsior sirvió para despertar a algunos sectores de la prensa y la política del país. Dice, bueno, hay que hacer una reunión para demostrarle al gobierno de que este grupo no está solo, que tiene tras de sí a un grupo enorme de la intelectualidad, de la gente que hace opinión, etc. Eso fue un campanazo para el gobierno, porque estaba lo más granado de la intelectualidad mexicana, de todos los sectores, literarios, científicos, maestros universitarios, etc. Estaban presentes en esa reunión. Cuatro meses después de la salida de Excelsior, Scherer y sus colaboradores fundaron el semanario Proceso. Continuar pese a todo y crear inmediatamente después la revista Proceso, que ha resultado tan benéfica, tan estimulante y tan capaz de reorientar lo que era la vida periodística. Desde ahí asumían una posición crítica hasta la fecha la línea editorial de Proceso. Proceso siempre se ha caracterizado por su estilo crítico sin concesiones al poder. Proceso es la revista más contestataria que tenemos en el país. Es una revista de denuncia y una revista de oposición, y se le puede también llamar una revista de izquierda. El trabajo periodístico de Scherer García lo ha enfrentado con los distintos rostros del poder, lo que lo ha convertido en blanco de diatribas, críticas, intimidación y amenazas. Sin embargo, lejos de alejarlo de la búsqueda de la verdad, su vocación profesional y su sentido ético siempre han predominado. ¿Qué crítica le puedo hacer a Julio Scherer? Tendría que ver básicamente con algo que me parece muy importante que él no ha desarrollado, que es sus memorias. Amado y admirado por sus amigos y colegas, atacado de distintas maneras desde las altas esferas del poder, Scherer no transige, condena lo condenable, y arroja luz sobre las tinieblas oprobiosas del poder político, y reconoce la inevitable relación entre periodistas y políticos. Las batallas de Julio Scherer Muchas fueron las batallas libradas por Julio Scherer, desde las emprendidas en el periódico Excelsior en contra del gobierno federal, hasta las que sostuvo en la revista Proceso. La huella dejada por el periodista es detallada en la semblanza con motivo del doctor Honoris Causa, que recibió por parte de la Universidad de Guadalajara en el año 2005. Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan para lo factible, entre pugnas subterráneas. Los periodistas trabajan para lo deseable, hundidos en la realidad. El aporte es la vida de Julio Scherer, un periodista que empieza muy joven en Excelsior, que se desarrolla, llega director, prefiere enfrentar el poder de Echeverría a claudicar y que desde la revista Proceso da una lección de magnífico periodismo. La obra periodística de Julio Scherer es una muestra fehaciente de que la lucha por la libertad de prensa y el derecho a la información no es una concesión graciosa de los poderosos, sino una reivindicación que se debe conquistar sin dar ni pedir cuartel. Un periodista que nunca deja de preguntar, que nunca deja de ver en su interlocutor un sujeto de entrevista que cree de una manera muy firme y a veces despiadada en que los valores de la objetividad y de la presentación en público de la objetividad son los que deben normar a una sociedad. Su independencia de cualquier expresión de poder le ha permitido ejercer un periodismo sin concesiones y ha hecho de la ética periodística un verdadero apostolado. A Julio Scherer difícilmente se le va una noticia y todavía hoy quizá lo que más le interesa en la vida o lo que más le duele es perder una noticia. Yo creo que el principal aporte ha sido precisamente ese, el saber que se puede, el demostrar que se puede. Se pueden hacer las cosas, se puede ser crítico, se puede ser independiente, se puede ser libre y se puede hablar. La trayectoria de Scherer García ha sido objeto de reconocimiento. No obstante, él ha antepuesto la objetividad del periodismo al culto a su persona, haciendo con ello que su obra hable antes que su personalidad. Aunque, a decir de muchos, es difícil separar las características personales de las profesionales en Julio Scherer. En Julio Scherer hay dos aspectos, el periodista y el ser humano. Los dos se entremezclan porque no es el uno sin el otro. Como periodista, y estas son también cualidades suyas como ser humano, es un hombre, ante todo, con una curiosidad intelectual absolutamente impresionante. Siempre está buscando, siempre está pensando y tiene un olfato enorme para encontrar dónde está el problema, dónde está lo periodístico, dónde está la noticia. Su personaje excepcional, él dice que no es intelectual y yo creo que es uno de los grandes intelectuales de este país. No hay un solo tema que aborde Julio, que no lo aborde con una gran propiedad y con una gran sapiencia. Es un notable periodista, un gran escritor y tiene una calidad excepcional, es un gran amigo. En el dibujo lo pinto como un viejo zorro, que se la sabe toda. Su contribución a la libertad de expresión en particular y a la vida democrática en general le han valido varios reconocimientos. En 1971 le fue otorgado el premio de periodismo María Moores Cabot por parte de la Universidad de Colombia en Nueva York. En 1977 recibió el premio Atlas World Press Review como mérito al periodista del año. En 1986 se le otorgó el premio Manuel Buendía como reconocimiento a su trayectoria periodística. En 2001 se hizo acreedor al premio Nuevo Periodismo en la modalidad homenaje. Y en 2002 se reconoció su trayectoria periodística con el Premio Nacional de Periodismo, cuando por primera ocasión este premio lo entregara a un Consejo Ciudadano y no la Presidencia de la República. No fue Julio Scherer el que abrió la libertad de expresión otra vez en nuestro país. Sí rompió muchas barreras contra la censura, efectivamente, sin lugar a dudas. Se atrevió, fue audaz. Es un agente contundente, con valor, con ideas claras, fijas en ocasiones. Yo creo que eso hizo que muchos empezaran después de él a seguir la misma línea y que aflojó mucho al régimen también. Sus publicaciones son el reflejo de su trabajo periodístico y de un compromiso ineludible con la libertad de expresión, la denuncia y la transparencia en la narración de la realidad social, desenmascarando así las perversas influencias en el poder público. Sus libros reflejan la pasión periodística, narrativa, descriptiva y literaria de su autor, así como la visión crítica como cualidad permanente. Su primer libro, La piel y la entraña, un libro magnífico, muy bien escrito, penetrante, no solo pinta a Siqueiros en la cárcel, sino penetra en su psicología, que es lo que tiene que hacer una buena semblación. Los libros de Scherer en este continuum son exámenes del autoritarismo, de la desgracia en que ha estado asumido el país por tanto tiempo, con una clase política tan corrupta, tan ignorante, tan represiva y tan decidida a solo escuchar elogios. Formador de una nueva escuela de periodismo en México, forjador de un periodismo crítico e independiente, ser humano, padre de familia, amigo, es difícil encasillar a Julio Scherer en una sola faceta. A sus casi 80 años de edad, don Julio sigue siendo sinónimo de crítica, independencia, libertad y ética. Mantenerse distante e independiente de los poderes, incluso cuando estos poderes están encarnados por personas cercanas. Y don Julio Scherer por el periodismo se olvida de los amigos. Lo que es un hecho es que la vida personal y profesional de Julio Scherer García corre paralela a la vida política y social de México. Por lo tanto, su trabajo periodístico representa la conciencia crítica y en ocasiones la fe de erratas de la clase política mexicana. Las batallas de Julio Scherer A lo largo de su trayectoria, Julio Scherer García recibió numerosos reconocimientos por su labor periodística y su papel de escritor. Dos entrevistas épicas de Scherer fueron las realizadas al subcomandante Marcos y a Ismael Elmayo Zambada, el poderoso líder del cártel de Sinaloa. Julio Scherer fue dominado por su inquietud de saber más. No encontró barreras y de esa manera entrevistó y pudo hablar de todos los presidentes de México en la era moderna, como también del narcotraficante hoy por hoy más buscado de nuestro país. Las fotografías son testigo mudo de sus encuentros con el líder cubano Fidel Castro, el escritor Gabriel García Márquez y el mismo comandante Marcos. Nada parecía detenerlo. Reconocía como periodista las entrañas del poder y cómo, para obtener información, habría que tocarlas, pero no inmiscuirse en ellas. Una de sus frases predilectas, y así lo acentó en sus obras, era de Octavio Paz, que la dijo en una reunión que tuvo con él. Pero estando presentes también el entonces presidente de la República, José Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, al que Scherer denominó el secretario de Hacienda que rondaba el poder. Es diferente pensar a mandar. Y Julio Scherer decidió pensar. Él mismo sostuvo que el intelectual en el poder deja de serlo, justifica y defiende y orienta la acción del gobierno. El otro, como él, camina, juzga y cuando es necesario, contradice y denuncia. Sus diálogos quedaron plasmados en sus notas, reportajes, crónicas, pero también en 18 libros. Siqueiros, La piel y la entraña. Los presidentes, Salinas y su imperio. Cárceles. Parte de guerra, en donde fue coautor con Carlos Monsiváis. Estos años. La pareja. La terca memoria. El poder, historias de familia. El indio que mató al padre pro. La reina del pacífico. Allende en llamas. Secuestrados. Historias de muerte y corrupción. Calderón de cuerpo entero. Vivir. Máxima seguridad. Niños en el crimen. De esa manera, en sus publicaciones podemos perdurar su presencia. Al leer la descripción de su relación con los presidentes en el mismo nombre, desde Adolfo López Mateos hasta Miguel de la Madrid, pasando por Gustavo Díaz Ordaz, al que en su momento describió como cruel y colérico. Pero no quedó ahí. En su libro, Salinas y su imperio, charla e investiga sobre los miembros de la familia gubernamental más poderosa y conflictiva que ha tenido México. En otro de los ejemplares, al hablar sobre Calderón de cuerpo entero, muestran los ilícitos sobre los cuales tanto se habló en torno al controvertido proceso que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República. Asimismo, propone un retrato completo de quien gobernó este país en el sexenio pasado, reuniendo testimonios comprometedores y categóricos sobre el comportamiento discutible, por decirlo menos, del actual mandatario. Se dio tiempo. Guardó documentos por años y otros los publicó en cuanto pasaron por sus manos. Era un investigador sagaz. Así llegamos, en 1999, al libro Parte de Guerra, donde fue coautor su amigo y compañero Carlos Monsiváis, donde dieron parte puntual de los documentos del general Marcelino García Barragán. Informes del Ejército Mexicano que describen las acciones que tuvo este durante el movimiento estudiantil en 1968, que llegaron a su punto culminante con la masacre en Tlatelolco. Pero así como dialogó con presidentes, lo hizo con criminales. En su obra Máxima Seguridad, del 2012, plasmó sus encuentros con Rafael Caro Quintero, Daniel Arismendi López, mejor conocido como el Mucho Arejas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, Mario Aburto y otros reclusos famosos de los penales La Palma y Puente Grande. Consiguió también que le dijeran lo que nunca imaginaron poder decir. En esa obra, exploró los horizontes carcelarios, su horror, sus carencias, el abuso y la suciedad. Un viaje tormentoso, sinuoso, traumático, donde le deja al lector la última palabra. Y cómo olvidar el revelador libro denominado La Reina del Pacífico, resultado de una larga serie de entrevistas a Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, y su testimonio sobre lo que significa nacer, crecer y vivir dentro de la mafia del narcotráfico. Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos, decía Julio Scherer. Y casi lo cumplió. No dudó en aceptar en marzo del 2010 la invitación a la entrevista a Ismael Elmayo Zambada. Hoy por hoy, el narcotraficante más buscado del país luego de la captura de su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. Scherer hizo de su crónica de cómo llegó al encuentro con el narcotraficante un deleite para muchos. Para otros, material que fue blanco de una crítica sobre la ética periodística. Al final, narró cómo llegó hasta un rincón de nuestro México en la sierra para abordar una camioneta seguida de otra y una más hasta llegar a El Mayo, que no ocultó su interés de conocerlo y sin más, respondió a todas las preguntas. Estuvo a punto de llorar al hablar brevemente de su hijo extraditado y le confesó, me pueden agarrar en cualquier momento o nunca. El hombre, el periodista, el escritor que nunca paró, consciente de lo que su amigo Octavio Paz le insistía. Hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre. El joven de 18 años que publicó sus primeras notas en el periódico Excelsior fue un guerrero incansable en casi 70 años de trayectoria periodística. Apenas en diciembre de 2014, escribió su último artículo para recordar al fallecido Vicente Leñero, compañero de muchas de sus batallas y con quien ahora se reunirá en el sitio a donde van los que nunca se cansan de escribir. Sensible a mi temidez y a sus enredos, me adapté tanto como pude a una manera de vivir, la claridad para el trabajo y la penumbra para mi persona. Fui alumno irregular de la UNAM y en los estudios formales no avancé más allá de la preparatoria. Carezco de los títulos para hablar con propiedad del impresionante desarrollo de los medios de comunicación. Pero no van por ahí mis obsesiones. ¡Honrado con amigos que rara vez se encuentran! Unido a reporteros que ya son el futuro y enriquecido por columnistas y escritores admirables, giro en torno a un tema que no suelto ni me suelta. La libertad de expresión y el torpe empeño del gobierno por limitar la fuerza expansiva de la palabra impresa.